Estamos ahorita en una reconstrucción de los comités municipales, nosotros tenemos 11 movimientos que integran y lo menciono por decir, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, profesionistas, entre otros, son 11 movimientos y estaremos revisando que en cada uno de los municipios tengamos representantes muy echados para adelante, representantes que traigan programas y acciones claras en cada uno de los grupos que representan esos municipios y que nos permita tener un grupo de cenopistas de mujeres y hombres muy activos en cada uno de los 39 municipios. Esa es la instrucción que nos ha dado nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Esteban Villegas, es la recomendación que se nos ha dado por parte de nuestro líder político y bueno, tenemos que festejar que gracias a la gestión de los diputados federales de todos los partidos, liderados por nuestro gobernador Jorge Rea Caldera, tenemos un presupuesto histórico de 6.621 millones de pesos que esto permitirá un desarrollo, una modernización en todas las regiones del Estado. Hablo nada más para esta región, ver esta carretera, supercarretera que llevará y conectará a Durango con el centro del país y bueno, ahí están los resultados de los gobiernos del PRI con mucha unidad, sumando y sumando y sumando.